¿Qué es el sistema Transmilenio? Muy buena noticia, o sea los buses azules, alrededor de 450 mil pasajeros hasta el momento. En el tema de seguridad vamos bien, aquí tenemos a nuestro general Guatibonza que ha venido pedaleando, yo caminando, pero estamos trabajando por la seguridad y la convivencia especialmente de los ciudadanos y ciudadanas. Este es un gran ejemplo para la ciudad, el día sin carro, de compromiso ciudadano, de convivencia pacífica entre los ciudadanos de Bogotá y las ciudadanas. Y un ejemplo también para Colombia entera, que podemos estar sin carro, que podemos usar la bicicleta, que podemos caminar, que podemos ser más amigables con el medio ambiente. Y hay una noticia importante, los parqueaderos también han habilitado sus espacios para la cicla. Queremos que esto se una también a la jornada que venimos desarrollando con las alcaldes locales, la subsecretaría de asuntos locales, para garantizar que todos los parqueaderos de la ciudad destinen el 10% para el uso de la bicicleta, para guardar las bicicletas, y estimulemos a los piscis ciudadanos. Muy bien, venimos desde la 140. Como dice la doctora, es un día para disfrutar, para verse más bien un día cívico que un día normal. La gente ha salido mucho en bicicleta, a pie, no tenemos reportes de seguridad, absolutamente ninguna cosa grave que lamentar. Tenemos el reporte de la policía en las ciclorrutas y en las estadounidenses Transmilenio, y creo que el día, como dice la doctora Gloria, es un ejemplo para el país, lo que está pasando en Bogotá.